Vamos a hacer un tiradito de pescado el día de hoy. Es un día caluroso y eso llama para poder comer algo que es súper ligero y súper fresco. Así que apunte esta receta para que aprendas a hacer un tiradito de pescado con ají amarillo. Hola, ¿cómo están? Soy Osmar Heredia. Para aquellos que recién se unen a nuestro canal, aquí aprenderemos a hacer recetas de comida peruana caseras que la podemos hacer aún estando lejos de nuestro país. Así que aprovechen suscribirte y darle like a este video y no te olvides de compartirlo. Ahora, comencemos. El tiradito de pescado es uno de los platos más sencillos y rápidos que hay para hacer. Una de las claves de todo esto va a ser la frescura del pescado. Siempre asegúrense de comprar alguna clase de pescado fresco para que este pueda salir siempre mejor. Vamos a proceder a cortar en láminas no tan gruesas, no tan delgadas, de forma transversal a lo que viene a ser la fibra del músculo del pescado. Con el cuchillo un poco alineado hacia... inclinado, perdón. Entonces, con una sola pasada van y lo cortan. Limpian su cuchillo y cortan otra vez. Y repiten esta acción por todo lo largo del filete para que salgan láminas así de bonitas y parejas. Cuando estén cortando pescado, tienen que tener en cuenta que no van a querer aplicar demasiada presión. Por eso es importante siempre tener un cuchillo afilado. El cuchillo, cuando está bien afilado, va a pasar por el filete del pescado de forma muy fácil, sin necesidad de tener que aplicar algún tipo de presión. Acuérdense que el pescado es un producto muy delicado y mientras más presión y más lo maniobren, este se va a ir deteriorando y su textura y calidad va a ir cambiando. Una vez que hemos terminado de laminar todo nuestro pescado, vamos a colocarlo en un plato o en una bandeja así de pequeña como la que tengo yo y simplemente vamos a esparcirlo tratando de que todos estén mirando hacia arriba. Vamos a echarle un poquito de sal encima para que este se comience a curar. El motivo para curar este pescado es que la sal va a ayudar a que este comience a eliminar todo el exceso de líquido que tenga ahí adentro y que el sabor sea más concentrado. A parte de que la firmeza de su carne también va a mejorar. Así que vamos a hacer este proceso previamente a comerlo y solamente lo vamos a dejar reposar en la refrigeradora por unos 10 minutos. En lo que el pescado está reposando en la refrigeradora, vamos a comenzar a hacer nuestra mezcla de ají amarillo para poner encima de nuestro tiradito. Para esto vamos a utilizar unos 5 limones que vamos a cortar a la mitad. Una vez que terminamos de cortar todos los limones, los vamos a poner en un bol y vamos a proceder a lavarlos. Cuando los estén lavando, van a asegurar de que todos los limones estén sumergidos en agua y le vamos a ir cambiando el agua con unas 3 veces. Y luego simplemente lo vamos a dejar remojando en el líquido por un par de minutos para así poder asegurarnos de que ese aceite que la cáscara bota y que además le da ese sabor amargo al jugo de limón se comience a disipar y para que nuestro jugo salga un poco más ácido y no tenga tanto amargor que al final no le da un buen sabor a nuestro tiradito. Pasados solamente un par de minutos, cogemos otro recipiente donde vamos a comenzar a exprimir nuestros limones. Siempre asegúrense de usar un colador para que éste pueda agarrar todas las partículas que a veces de limón salen que no queremos ahí. Entonces con la ayuda de un exprimidor o simplemente con sus manos vamos a proceder a chancar el limón para que así pueda agotar su jugo. Solamente lo presionen de forma ligera sin necesidad de tener que aplastarlo tanto, tanto, tanto porque al hacer eso ustedes van a comenzar a extraer los aceites de la cáscara. Así que solamente apriéntenos de forma ligera para que puedan obtener el zumo de limón y el resultado sea mucho mejor. Una vez que ya tenemos todo nuestro zumo de limón vamos solamente a comenzar a agregarle todos los elementos aromáticos. Voy a volver a utilizar este pequeño rallador de mano que yo tengo y lo único que vamos a hacer es rallar un diente mediano de ajo, un poquito de kion que también lo vamos a rallar y lo mismo con un poquito de apio. Luego de haber puesto todos nuestros elementos aromatizantes aquí vamos a picar un pequeño ají habanero. Cogemos un pedacito de este y lo vamos a cortar en cubitos muy delgaditos para que así se pueda combinar en nuestro tiradito. A mí particularmente me gusta utilizar el ají limo. El ají limo es una clase de ají muy aromático y muy picante que crece en el Perú y que cae perfecto para la elaboración de un ceviche o de un tiradito. En este caso yo lo he suemplatado por el habanero que es similar a este, es un poco aromatizante, no tanto como el limo, pero también tiene una cantidad de picante considerable y le va a caer muy bien a este. Así que, habanero. Entonces, súper rápido antes de ir al siguiente paso. Jugo de limón, ligeramente exprimido, kion, ajo, apio, rallado, de forma muy fina y también en cantidades pequeñas y ají limo o ají habanero si es que no tienen el ají limo a la mano. Y ahora lo único que vamos a hacer es cortar unas hojas de culantro para también mezclarlas acá. Culantro, asegúrense siempre de que esté bien lavado para que no tenga nada de tierra y así no altere el sabor de este tiradito. Y lo único que vamos a hacer es formar una pequeña pelota con las hojas y lo vamos a proceder a picar muy finamente con nuestro cuchillo. Como se pueden dar cuenta, para muchas de estas preparaciones necesitamos que nuestro cuchillo esté siempre muy filudo. Siempre tiene que tener un buen filo para que así podamos cocinar de una forma más segura y además también más rápida. Yo les recomiendo de que si no tienen en casa, de repente se compren una pequeña chaira para que así puedan estar rectificando el filo cada vez que necesiten cortar algo. Pero ojo, esto de acá no le saca filo al cuchillo, sino que solamente se lo rectifica. Para poder sacarle filo al cuchillo van a necesitar una piedra o quizás llevarlo a uno de esos lugares donde también les pueden afilar el cuchillo por ustedes. Luego de haber cortado el culantro, se lo agregamos a nuestra mezcla y solamente nos va a faltar el agregarle nuestra pasta de ají amarillo. Entonces le vamos a agregar unas tres cucharadas para que sepa bastante al ají amarillo. Lo vamos a sazonar con un poco de sal y vamos a asegurarnos de que el sabor esté en su punto. Una vez que ya hemos terminado de aderezar nuestro líquido de ají amarillo, nuestro pescado ya va a estar listo. Así que lo único que vamos a hacer es con mucho cuidado vamos a agarrar nuestros pequeños filetes y los vamos a ir introduciendo en el líquido que acabamos de preparar. Siempre tengan cuidado cuando los pongan porque una vez que ya están cortados y ustedes se van a ir fijando mientras quedaban esta receta, algunos pedazos de vida los lomos se van a comenzar a abrir. Pero si mantienen los pedazos de esta forma van a tener un resultado muy muy agradable. Cuando ya hemos puesto todos los filetes adentro de nuestro bol, lo vamos a mezclar de una forma muy ligera para así evitar que otra vez nuestros pedazos de pescado se rompan o se separen. Y simplemente los vamos a dejar ahí por un minuto en lo que agarramos el plato. Algo que me estaba olvidando de comentarles era de que cuando laminan el pescado y lo pongan a curar, siempre asegúrense de poner un papel absorbente abajo porque este va a comenzar a agotar el líquido. Las claves para que el pescado siempre se mantenga en su mejor calidad es que esté frío y esté seco. Así que traten de evitarlo de que esté sumergido en agua y siempre traten de secarlo y mantenerlo en la refrigeradora por la mayor cantidad de tiempo posible. Ahora con bastante cuidado vamos a proceder a sacar nuestras láminas de pescado y las vamos a ir colocando alrededor de todo nuestro plato. Así que siempre nos aseguramos de que cada pedazo esté bien estirado y que también esté colocado de forma bonita en nuestro plato. Luego de haber colocado todos nuestros pescados aquí, vamos a poner uno o dos cubos de hielo en el líquido que nosotros estamos utilizando. Lo mezclamos bien, 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 simplemente para asegurarnos de que este va a estar sumamente frío, ya que mientras más frío el ceviche o el tiradito, más rico va a estar. Y simplemente le comenzamos a vertir nuestro líquido encima para que lo cubra y lo podamos disfrutar. Nuestro tiradito lo vamos a acompañar con un poco de choclo que simplemente lo hemos ancochado con azúcar, anís y agua hasta que esté completamente cocido. Para aquellos que no están familiarizados con ello, el choclo es una clase de maíz peruano que se caracteriza bastante por tener el grano grande y bastante carnudo y lechoso. Así que cuando necesiten comprar este producto, normalmente lo van a encontrar en los supermercados, en la sección de congelados o si tienen la oportunidad de ir a Perú, como las distintas variedades de choclo que tenemos allá porque son muy deliciosas. Y también lo vamos a acompañar con un camote que hemos rostizado en el horno. Los camotes para normalmente el ceviche o el tiradito me gusta rostizarlos en el horno porque este va a ayudar a que tenga un mejor sabor. Yo esto normalmente lo envuelvo en papel aluminio y lo llevo al horno a 350 grados o 180 grados centígrados y lo cocino por aproximadamente una hora o una hora y media. Yo sé que este paso va a tomar un poco más de tiempo que simplemente sancocharlo, pero créanme, si el camote se comienza a cocinar de una forma lenta y a una baja temperatura, va a comenzar a liberar un poco más sus azúcares y este tubérculo va a comenzar a absorber esos azúcares y así vamos a tener un producto mucho más dulce y mucho más rico. Así que vale la pena que se tomen el tiempo de cocinarlo en el horno. Así que luego de haberlo enfriado y terminarle, poner toda nuestra decoración, el choclo, el camote y un poco más de jugo a todo alrededor, este tiradito ya está listo para que lo disfruten. Como les dije, es una receta muy rápida, muy sencilla, pero hay pequeños factores en los cuales tenemos que tener mucho cuidado para poder tener éxito en la preparación de este plato. Cómano lo más rápido que se pueda, ya que el tiradito no vamos a querer que el pescado se cocine demasiado ni tampoco que se caliente. Así que mientras más frío y más fresco, va a tener un mejor sabor y así lo van a poder disfrutar mucho más. Así que aprovecho. Y así concluimos el video de esta semana. Espero les haya gustado esta simple receta del tiradito con energía amarillo y la puedan probar en sus casas. Así que no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo o en alguna de las redes sociales y también díganme sus sugerencias de qué plato tienen que preparemos para así poder aprender juntos. No se olviden de suscribirse al canal y darle like al video, ya que estas dos cosas son muy importantes para que así YouTube nos ayude a llegar a mucha más gente y así podamos seguir creciendo. Les agradezco infinitamente su apoyo y así que no se olviden de compartirlo con todos sus amigos o su familia y apunta a la receta completa que se encuentra abajo en la descripción. Cuídense. Chao.